Presenta Cadol, más de 60 años junto al productor agropecuario. Somos parte de algo más grande. Bueno, son horas finales en la Expo Prado y hacia allí nos vamos con Martín Olaberri. Martín, ¿cómo estás? Buen mediodía. Qué lindo sol que hay por ahí, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. El gusto de saludarlos y de poder compartir esta participación aquí desde la Expo Prado en este viernes, ya en la recta final de lo que es un prado que naturalmente ha sido muy intenso. Un prado más compacto que comenzó el viernes y no habitualmente como se hacía antes, que arrancaba el miércoles. Pero un prado donde hemos tenido una participación muy importante nuevamente de la cabaña nacional con más de 2.000 ejemplares de diferentes razas y especies que han estado participando y lo siguen haciendo hasta ahora porque hoy viernes hay actividad en la pista todavía, hay juzgamiento de ovinos, hay juzgamiento de equino vamos a tener, ustedes saben que estas cosas pasan en el prado, estamos en vivo, hay mucha gente que bueno, está visitando la muestra y bueno, por ahí algún distraído no se da cuenta que estábamos justo con esta intervención al aire pero les decía, bueno, un prado que mañana va a tener uno de los puntos altos y tradicionales. Nos referimos a la actividad que tiene que ver con el discurso. El palco de la asociación rural indudablemente es una oportunidad que tiene esta centenaria institución para marcar su posición con respecto a lo que es fundamentalmente el actual momento del sector agropecuario. Y ha quedado muy claro que hay una gran expectativa, sobre todo en torno al anuncio reciente del gobierno de avanzar en un acuerdo comercial con China. China es nuestro principal socio comercial, solamente por concepto de carne Uruguay para ingresar a China paga algo más de 100 millones de dólares por año de aranceles. Si se logra un acuerdo comercial de forma paulatina esto va a ir bajando y es una mayor competitividad que va a lograr Uruguay en el mercado de China. Ha sido uno de los temas que ha estado en las diferentes reuniones, recientemente con el canciller, con el presidente de la república, con el equipo económico, con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Mañana vamos a tener el discurso del doctor Gonzalo Valdés para cerrar el Prado como presidente de la institución y por el Poder Ejecutivo va a estar hablando el ingeniero agrónomo Fernando Matos, actual ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Bueno, ya ha sabido, el presidente está de viaje y por lo tanto él va a ser el responsable en marcar la visión que tiene el Poder Ejecutivo también con respecto a lo que es las políticas agropecuarias. Y uno de los temas que también se va a destacar es justamente este de China, la intención de avanzar también en otros acuerdos comerciales. Hay temas que tienen que ver en lo interno y específico con lo que es el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y un rediseño de campañas sanitarias como, por ejemplo, la que lleva adelante el Ministerio para controlar o erradicar en un futuro la garrapata, que es un problema que está hoy afectando a la ganadería de nuestro país. Nos encontramos próximamente con más información aquí desde la Expo Prado. Presentó Cadol, más de 60 años junto al productor agropecuario. Somos parte de algo más grande.